Dispuestos a ascender la pala cimera del Cueto Tejao, Pico Boru, nuestra intención es descender con esquís, la cara norte del Pico Boru, una gran pared de 700 metros de desnivel, y que ha sido descendida con esquís por primera vez este invierno, a cargo de Sergio y Cipri de Sotres. Esta es la pala cimera, vamos a la cumbre. Ya esta, a la misma cumbre con esquís. ¡Cumbre! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!